Bueno, y vamos a ir a la pausa, pero al regresar vamos a recordar aquel 7 de julio del 2001, la muerte de Parmenio Medina, los últimos minutos recreados, por supuesto, por los buenos amigos de 911 Producciones que nos traen, no sólo estos últimos instantes del periodista Parmenio Medina, sino cómo su casa fue objeto de un acto de sicariato días antes de su muerte. Ahorita me estaban recordando una frase de Parmenio Medina, y es que decía él que el fútbol, aunque se juegue a las patadas, sigue siendo un asunto de la cabeza. ¡La patada! ¿Se acuerdan? Parmenio Medina. Ese julio del 2001 marcó para muchos un antes y hoy y un después. Nuestros buenos amigos de 911 Producciones trajeron o nos compartieron precisamente una producción en la que detalla los últimos días de Parmenio Medina. Ayer le compartimos la primera parte, hoy le traemos precisamente los últimos momentos en que su casa fue objeto de una balacera y los instantes previos a su muerte. ¡La patada! Esto no se va a quedar así. Ya te descubrí. En mis manos tengo la prueba. Los papelitos hablan. Ya sé lo que estás haciendo en ese lugar. Ya, escuché tu programa. Te vas a estar metiendo en lo que no te importa, peño. La negra está muy asustada. Desde que nos variaron la casa. Esa es. Déjame, 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 déjame. No, 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 no. ¡Hágalo! Oigas, a paso. Haga caso. No tengas de las consecuencias. Deje al patrón en paz. Esa es la policía. Venga. Vamos a ver. Oficial Gamboa, mi compañero. Hay una llamada. ¿Cómo? ¿Que les bañaron la casa, Parme? ¿Por qué usted no me ha contado eso? Eso es grave. Parme, pero dígame que yo se dejo de hablar de esos tipos. Jesús lo queró, amigos. ¿Cómo que no, amigo? ¿Cómo que no? He pensado retirarme con la negra. Es que esa es la mejor opción. Bueno, mi amor, Dios me la acompañe. Parme, ¿por qué no se lleva el chaleco? No, mi amor, no es necesario. Todo va a estar bien. Nos vemos ahora. No, mi amor, no es necesario. No, mi amor, no es necesario. Aquí está la grabación del programa de ayer. Señor Enche, parme, ¿no vas a ir a almorzar con nosotros? No, mi amigo, será otro día. Parme, ¿qué? ¿Nos vas a acompañar a almorzar? No, amigo, será otro día. Disfruten ustedes. Ah, qué lástima. Ah, qué lástima. Ah, qué lástima. Ah, qué lástima. ¡Gracias! Decir adiós es como cerrar la puerta y alejarse sin volver la cabeza Y en el camino ir perdiendo las llaves de cerrojos herméticos Y decir hasta luego, es una pobre esperanza Yo que he estado contigo a través de tus horas y a través de tus sueños No puedo, no, no, no puedo decirte adiós No puedo ni siquiera izar una bandera de esperanza y decirte Hasta luego Solo quiero antes de la partida sembrar lo indestructible Y dejarte mi voz para el recuerdo Yo voy a estar aquí contigo como lo estoy ahora Descansa Sosiegate Recuerda que en mi voz estoy aquí contigo Un amigo que te ofrendó ilusiones Que te dio un mapa de emoción para viajar a la región dorada de los sueños No me olvides Volveré Volveré Y al alejarme dejándote mi voz Yo no te digo adiós Ni te digo hasta luego Hasta siempre Uno busca y siempre encuentra como dice el viejo refrán Y ve nebrando madejas en esa guba Y llegamos al punto Final Bueno, este documental precisamente lo podrán ustedes observar mañana Para toda la gente que quiera acompañar a la gente de 911 Producciones En Plaza Viques En el restaurante Vasconi Pueden reservarlo al 8427-2600